¡Ay, por favor! Sobre que éramos pocos, parió la abuela. ¿Qué pasó? ¿Tu abuela sigue teniendo...? No, es una forma de decir, mi amor. ¡Ay, bueno! Si mi abuela siguiera pariendo, seríamos ricos en este país con los planes de descansar que está dando el gobierno. En eso tenés razón. Por favor, mi amor, ¿sabés quién viene ahora? No sé. El Emanuel Rodríguez, mi amor. Por favor, una cloaca, ese chico, las cosas que dice... ¡No me tan seriecito que parece de anteojitos! ¡No, mi amor, no! Los zurdos, no, no, no. Los zurdos no aprenden más. ¡Mirá lo que hace! ¡Mirá lo que hace! ¡Vamos, Rodríguez! ¡Pegue, pegue! Bueno, bueno, muchas gracias a Terminanzi, esta versión de goma de Terminanzi. Muchas gracias y gracias también a Tienda Panorama que me viste para venir aquí. Bueno, ustedes saben que el escándalo de los narcopolicías en Córdoba es como una vidriera en reparación. ¿Por qué? Porque la quieren tapar con diario. Es muy género lo que está pasando en Córdoba. Son tan claras las evidencias que estamos viviendo en una narcoprovincia que ya en Córdoba ya no se puede hacer más stand-up. ¿Por qué? Porque lo mejor del stand-up son los chistes de una línea. Y todo eso ya lo tiene toda la policía. No se lo robaron todo. No se puede hacer... Igual hay que decir que hay varios políticos de Unión por Córdoba que están investigando todo esto que pasa y quieren llegar realmente al fondo de esta cuestión. Quieren llegar al fondo de esta cuestión porque están acostumbrados a llegar a fiestas y decir ¿Dónde está el dealer? Al fondo. Vamos al fondo que capaz... Pero lo más gracioso de todo es que salió Aurelio García Elorrio a hablar de esto. A ver, ¿quién es Aurelio García Elorrio? Viste que a vos te han como venido convenciendo de que Córdoba tiene dos caras. Una cara medieval y una cara progresista. Bueno, Aurelio García Elorrio es la cara medieval. ¿Se entiende? Y salió Aurelio García Elorrio a pedir que se investigue al tipo, al informante que destapó la olla. No, al tipo, hay que investigar al tipo que destapó la olla. Entonces fueron y dijeron, hay que investigar al francés Viernes, Aurelio. No, 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 a Galileo que anda diciendo que la tierra es redonda. Aurelio que está como escandalizado todavía por ese tipo de cosas. Lo cierto es que el francés Viernes, el informante, fue entrevistado por el diario Página 12. Allí reveló sus vínculos con el ex ministro de seguridad, Alejo Paredes, y dijo que todavía está esperando algunos cheques que no le habían pagado. Y eso a mí me dejó tranquilo, porque digo, bueno, parece que esta política de De La Sota de no pagarle a sus acreedores es igualitaria, digamos. No le está pagando, pero a nadie. Está bueno. Está bueno. Lo cierto es que también reveló Viernes en esa entrevista, volvió a decir, al igual que en ADN, todo este modus operandi de la policía con la droga, ¿no? Como que un narco les pasa el dato, van a la casa de otro narco, le confiscan toda la droga, pero pasan, pero blanquean solamente la mitad. Una parte. De esa mitad que se quedan, la mitad va para el narco que les pasó el dato, la otra mitad. Una cosa muy, muy, muy oscura. Yo digo, bueno, se hablaba de una política de mano dura de De La Sota, una política de seguridad de mano dura, pero yo creí que se refería a otra cosa, ¿no? A tener tantos policías durísimos. Todos. Es muy raro, es muy raro. Igual ahora entiendo a estos políticos de Unión por Córdoba que dicen que trabajan día y noche por la provincia, porque trabajan, no sé si trabajan, pero que están día y noche despiertos siempre con tanta merca, ¿quién se puede dormir? Claro, no se pueden dormir los chabones. Yo creo que se ha develado el secreto de por qué tenemos a Blanquita como candidata. ¿Por qué? Me lo imagino a todo este tipo durísimo y lo tiraron como joda y quedó, digamos. Y fue. Lo tiraron, ¡eh, sí! Pongamos a Blanquita, pongamos a Blanquita. No, pasaron tres días despiertos, se despertaron y se olvidaron de corregir eso, ¿no? Polo, quedó, que fue quedando una cosa muy rara. Lo cierto es que Juan Esquiaretti, el candidato principal de Unión por Córdoba, no habla del tema. No. O sea, mandó a callar, es muy raro. Pareciera como si los sicarios, también durísimos, recibieron la orden, che, díganle al francés que no hable más. Y ellos fueron y le dijeron al gringo que no hable más. Y le dijeron, bueno, ¿qué querés, loco? Estamos todos drogados, francés, gringo, no sé, es todo lo mismo. Que es una cosa tremenda, no se quiere presentar ni siquiera al debate de Twitter al que lo desafió Aguad. No, Esquiaretti no quiere, en Unión por Córdoba se oponen a Twitter, se oponen a cualquier cosa que limite la expresión a tres líneas. No, no quiere. A mí me da la impresión de que estos tipos, se están tomando Córdoba, muchachos. O sea, es muy grosso. Ya hemos dicho esto de que en Córdoba hay tantas cocinas de mercados, hay tantas cocinas ilegales de cocaína, que en Celia y en Azafrán están dando preparación de pata a base como materia, ¿viste? Se están tomando la provincia, en cualquier momento les va a empezar a salir soja de las narices a los chabones. Se la están tomando. Van a empezar a hacer como barrios privados al lado del tabique de un facho, ¿me entiendes? Fachos de la Carolina, máxima seguridad. Imagínate, están rodeados de policía, los tipos no tienen nacho, ya nunca van. Una cosa muy extraña, todo lo que está pasando, Unión por Córdoba todavía no empezó la campaña. Todos los otros partidos empezaron, pero Unión por Córdoba no, porque onda que están así medio en el escándalo. Y además porque no saben bien a dónde ir, porque todas las unidades base de Unión por Córdoba ahora son unidades pasta base. Es medio raro. Muy extraño. Yo creo que tienen que salir, aprovechar esto y decir, bueno, esto forma parte de una política igualitaria de José Manuel de la Sota, porque la verdad que con tanta bola que se le dio al fernet, con el carnaval cuartetero, con el festival del fernet, con que los cordobeses tomamos fernet, bueno, era hora de darle bola también a la coca. Sí, serio, claro. Era momento, era momento. Y después nosotros, hay mucho como gente de Unión por Córdoba que se oponen a esta idea de que de la Sota quiere desertizar a Córdoba, porque no, porque mirá, la ley de Bosque, la ley de Bosque funciona mal. Y ahora se ha sumado una nueva evidencia de que Unión por Córdoba realmente quiere desertizar la provincia, porque la están llenando de camellos. Cualquier parecido con la realidad, amigos, es culpa de la realidad. ¡Chao! ¡Muy bueno! ¡No olviden!